Ha habido muy pocos deportistas en la historia que puedan decir que cuentan con el apoyo incondicional de una nación. El protagonista de este vídeo es, aparte de uno de los más pedidos en el canal, sin duda uno de ellos. Para los mexicanos fue mucho más que un boxeador, representaba el orgullo de todo un pueblo, un guerrero que nunca daba un paso atrás y destruía uno tras otro a todos sus oponentes. En el vídeo de hoy vamos a repasar la historia de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, Julio César Chávez. Nace el 12 de julio de 1962 en Sonora, México, en el seno de una familia muy humilde. Su padre trabajaba como maquinista de ferrocarril y su madre se ganaba la vida limpiando casas y la ropa de sus vecinos. A los maquinistas de ferrocarril, con muy pocos recursos, la empresa les permitía alquilar vagones de tren como vivienda y en uno de ellos creció el pequeño Julio, con sus, ojo, 10 hermanos. Tuvo una infancia difícil, marcada por los problemas con el alcohol de su padre, la escasez de recursos económicos y la trágica pérdida de uno de sus hermanos pequeños atropellado con tan solo 4 años. Yo provengo de una familia humilde, lógicamente no nos estábamos venidos de hambre, pero sí teníamos muchas necesidades. Por otro lado, sus hermanos mayores eran boxeadores y siempre llegaban a casa machacados de pelear para ganar algo de dinero, por lo que inicialmente Julio no quería seguir su camino. Afortunadamente para el boxeo y desafortunadamente para su madre, que quería un hijo ingeniero, esta situación fue cambiando con el tiempo y ya en la escuela secundaria le había cogido el gusto a pelear, tanto en el ring como en la calle. Rápidamente destacó por sus habilidades y a la edad de 16 años decide probar suerte en el boxeo amateur. Vence 14 combates consecutivos, pero es derrotado por decisión en la final de un torneo nacional en Ciudad de México. Chávez, decepcionado y convencido de que le habían robado la pelea, decide dar el salto profesional con el objetivo de hacer dinero y sacar a su familia de la pobreza. Debuta el 2 de febrero de 1980, antes de cumplir siquiera la mayoría de edad, y rápidamente se hace un nombre en el circuito del boxeo mexicano gracias a su estilo agresivo y contundente. Con un récord perfecto, de 34 victorias con 28 caos y ninguna derrota, empieza a llamar la atención de los promotores estadounidenses. En 1983, pelean dos ocasiones en Los Ángeles, primero contra Romero Sandoval y después contra Adrián Arreola. Combates que vence con autoridad y que lo posicionan como uno de los aspirantes al título mundial. Oportunidad que llegaría el año siguiente, casualmente contra su compañero Mario Azabache Martínez. Martínez partía como favorito en las apuestas, pero el ritmo y la pegada de Chávez fueron demasiado para él. Al final del octavo asalto, ante el castigo que estaba sufriendo Martínez, el árbitro decide parar la pelea. Y Chávez se convierte en el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo con tan solo 22 años. Julio defendería este título en un total de nueve ocasiones, destacando su victoria por KO técnico ante Roger Mayweather, tío y futuro entrenador del polémico Floyd Mayweather. Tras tres años como el rey de los superpluma, en 1987 decide subir a la categoría de peso ligero y retar al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Edwin Rosario. La antesala de esta pelea estuvo marcada por las continuas provocaciones de Rosario hacia Chávez y su familia. E incluso se rumoreaba que la madre de Edwin estaba haciendo vudú con una foto del mexicano. Fue por esto que un asociado de su promotor, Don King, le recomendó que se pusiera una cinta roja en la cabeza para ahuyentar a los malos espíritus. Y aunque a Chávez le parecía un poco ridículo, aceptó subir al ring con ella por si acaso. A pesar de ser un bocazas, el Chapo Rosario era un boxeador muy duro. Chávez asegura que fue el boxeador con la pegada más poderosa de todos los que se enfrentó. Y se enfrentó con muchos. Aún así, el puertorriqueño terminó con el rostro desfigurado y derrotado cuando su esquina decidió tirar la toalla en el undécimo salto. Más adelante, la cinta roja se convertiría en un imprescindible para Chávez. Primero porque le pagaban muy bien por poner publicidad en ella, y poco a poco porque se fue convirtiendo en un símbolo y talismán para el boxeador y sus seguidores. Al año siguiente unifica los títulos de la AMB y la CMB de peso ligero contra el veteranísimo El Zurdo Ramírez, un luchador con más de 100 victorias en su palmarés. En el undécimo salto, la pelea es detenida por el médico tras un corte accidental y se va a las cartulinas de los jueces, que le otorgan la victoria por decisión técnica a Chávez. Después de este combate, decide dejar vacantes ambos títulos para subir una categoría más y retar al campeón de peso superligero. Campeón que además era un viejo conocido. Roger Mayweather. Desde su primer enfrentamiento, Roger había subido dos categorías. Estaba invicto en ese peso, era el campeón y además se había ganado el apodo de el más mexicanos, tras derrotar de manera contundente a varios boxeadores de esta nacionalidad. YouTube. Por favor, a mí no me eches la culpa. Es el mote que tenía Roger Mayweather. No me desmonetices. Por favor. En el combate, Chávez realiza otro increíble trabajo de demolición y después del décimo asalto, Roger dice que no puede salir a pelear. Como campeón en tres categorías distintas, con un récord perfecto. De 60 victorias con 50 caos, muchos boxeadores firmarían por retirarse en este momento. Pero en el caso de Chávez, sus mejores combates todavía estaban por llegar. En febrero de 1990, el número uno indiscutido del boxeo mundial, Mike Tyson, acaba de perder su invicto por sorpresa contra James Buster Douglas, iniciando su caída. Yeah. Historia de la que ya tenemos vídeo, que os dejo aquí. Con el trono libra por libra vacío, al mes siguiente, Chávez se enfrenta contra el campeón de la IBF, Meldrick Taylor, en un combate de unificación, que además iba a designar al nuevo rey del boxeo. Taylor, medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, llegaba invicto y listo para defender su cinturón por tercera vez, siendo considerado uno de los boxeadores más prometedores de Estados Unidos. Durante los primeros once asaltos del combate, Taylor dominó los intercambios con combinaciones explosivas y entraba al último con una amplia ventaja en las tarjetas de los jueces, pero se veía físicamente exhausto y muy golpeado. En el número 12, los intercambios continúan, pero el cuerpo del norteamericano dice basta y Chávez lo noquea con el asalto casi terminado. En un final de película, Taylor consigue levantarse. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Pero es incapaz de responder a las preguntas del árbitro que, en una tremenda y controvertida decisión, decide parar el combate a falta de solo dos segundos para el final. Este combate supuso un punto de inflexión para ambos boxeadores. Chávez mantuvo su invicto y se posicionó como nueva estrella del boxeo mundial, mientras que Taylor nunca llegó a recuperarse de esta derrota. Por su dureza y dramático desenlace, Chávez contra Taylor fue considerado combate del año, de la década y uno de los mejores de la historia. Así que si no lo habéis visto, no sé qué coño estáis esperando. Según Chávez, Taylor fue el mejor peleador al que me enfrenté. Era mucho más rápido y fuerte que yo. Llegué desahuciado al asalto número 12. Sentía que estaba muriendo. Fue un esfuerzo sobrehumano. Establecido ya como monarca absoluto de los superligeros, continúa aumentando su récord de imbatibilidad con 12 victorias más. Se enfrenta entonces al polémico y carismático boxeador puertorriqueño Héctor Macho Camacho, que llevaba tiempo provocando a Chávez y desafiándolo. La pelea iba a suponer un nuevo capítulo de la rivalidad histórica entre dos de las escuelas de boxeo más importantes del mundo. El estilo fajador y agresivo mexicano contra el estilista y esquivo de Puerto Rico. El combate se acabó convirtiendo en una cuestión de orgullo nacional. Bueno, aquí en mi novena defensa realmente fue la culminación de mi carrera, porque Héctor Macho Camacho, un peleador bastante bocón. Ya tenía yo como seis años buscándolo, porque había mucha controversia entre quién era mejor, si él o yo. Y aparte de que pues a dondequiera que iba, me insultaba y todo. Y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea, quería que le diera una paliza a Macho Camacho. Y realmente pues fue una pelea, una pelea dura, una pelea difícil. Pero Chávez no da opción, domina el combate de principio a fin, venciendo todos y cada uno de los asaltos del combate. El campeón, Héctor Macho Camacho. La pelea de boxe. La pelea de boxe. Y la pelea de campeón de retrasado. Julio Cisago. Chávez. ...90 es el tercero. ...a win under retreat. ...deficiencies via the show body. Chávez... Chávez Oh, he landed He can do damage, especially if he catches Chávez Maybe a little overranx is running into Camacho looking to try anything In that eye, really, that left eye Just don't hit me on the side anymore I'm only a two-time world champion What do I know? And Camacho nearly went down the roadside And llevándose una decisión muy cómoda Con esta sumaba su victoria, ojo, 82 Era el mejor boxeador del mundo Un héroe nacional Y sentía que lo había ganado todo Lamentablemente, esa misma noche en Las Vegas Se produce un hecho que marcaría definitivamente su carrera y su vida Tenía todo el dinero y los lujos que podía imaginar Pero al mismo tiempo se sentía solo y triste Hubo descuidos en mi carrera No tenía todo Y caí en la hora primeramente Para ver qué sabía Esa noche tomé cocina por primera vez Y ese fue mi acabose Empecé y no pude parar Me atrapó y me llevó a un hoyo muy profundo Del que no podía salir A pesar de todo, el talento de Chávez le permitía seguir brillando Aún cuando empezaban a aflorar estos problemas Su siguiente defensa del título supuso un hito En la historia del boxeo El retador, un americano bastante bocazas llamado Greg Hagen Puso en duda el récord de Chávez Asegurando que solo había peleado con taxistas Y se negaba a pelear en México Argumentando que los mexicanos no tenían dinero para comprarse una entrada La respuesta del público fue la hostia Más de 132.000 almas abarrotaron el estadio azteca para animar a Chávez Estableciendo el récord Guinness de asistencia a un evento de boxeo de pago En el combate, un motivado Chávez destrozó a Hagen En tan solo cinco asaltos Mientras el público disfrutaba del espectáculo Como curiosidad, en este combate Chávez subió al ring Acompañado por Francisco Rafael Arellano Félix El Menso Uno de los fundadores del cártel de Tijuana Quien, por aquel entonces, estaba prófugo de la justicia Y tenía una orden de captura internacional Chávez nunca ha negado su amistad con la mayoría de grandes capos del narcotráfico Conozco a todos los narcotraficantes Al Chapo Guzmán, Amado Carrillo, Al Azul, Mayo Zambada, Agüero Palma A todos los, a los Arellano A todos los conozco, me entiendes, a todos, a todos los conozco Ellos tenían hijos y entonces me mandaban llamar Y si no iban, y si no iba Jordi, y llevaban Entonces imagínate llegaban dos, dos, tres suburban repletas de gente armada Oye, te quieres conocer el patrón, si no vayas para allá Ay, si no iba Claro Pues me llevaban Pero desde luego, si estás desarrollando una adicción a la cocina Puede que no sea la mejor idea rodearse de personas que te la pueden suministrar a toneladas No sé, digo yo El consumo de alcohol y cocina comienzan a notarse en su boxeo Y su deterioro se hace evidente cuando además enfrenta a otro luchador de leyenda como Pernell Whittaker El americano domina la pelea con claridad Pero en una polémica decisión, los jueces decretan empate y Chávez conserva su invicto Aunque el castillo no tardó mucho más en derrumbarse En una defensa del título superligero que se suponía de trámite contra Franklin Randall El gran campeón mexicano es derribado por primera vez en su carrera Perdiendo además la misma Poniendo fin a una racha de imbatibilidad que había durado 90 combates Un Chávez muy enfadado echó la culpa de su derrota al árbitro Richard Steele Por deducirle un punto por golpes bajos El mismo Richard que cuatro años antes había parado su pelea contra Meldrick Taylor A falta de dos segundos para el final Se pacta una revancha inmediata con otro árbitro Y Chávez recupera su título en otra decisión controvertida Pues tras un cabezazo accidental se le abre un corte Dice que no puede continuar, se le quita un punto a Randall Y la decisión va a los jueces Cuando la pelea estaba realmente muy igualada Algo muy siniestro se esconde detrás de todo esto Recupera bastante crédito derrotando de nuevo a su antiguo rival Meldrick Taylor Esta vez sin polémicas y de forma contundente en ocho asaltos ¡Bien hecho! Parecía que su carrera podía remontar Pero nada más lejos de la realidad A partir de este punto es cuando comienza realmente su caída Su adicción se descontrola Consumiendo entre 8 y 10 gramos de coquina al día Además de alcohol, perdiendo completamente el control sobre su vida Empezando a faltar a su esposa, a sus hijos e incluso a su amada madre Situación que desemboca en una demanda de divorcio Para empeorar las cosas Una investigación de la hacienda mexicana Le condena a pagar 7 millones de dólares Estando incluso cerca de entrar en presión Hasta el oportunista promotor estadounidense Don King Que lo llevó de la mano al éxito y a la fortuna Lo demanda por 1,3 millones de dólares Por, según él, préstamos y gastos de entrenamiento Para rematar, Oscar de la Hoya, por aquel entonces un prometedor boxeador De ascendencia mexicana Le arrebata su título de campeón mundial en tan solo 4 asaltos Toda esta situación casi lo lleva al suicidio De hecho, llegó a intentarlo Inclusive estuve a punto de matarme una vez Con la pistola, nada más que se trabó Aún así, y en parte motivado por los problemas financieros Chávez continúa peleando Y venciendo combates con autoridad Alcanzando la impresionante cifra de 100 victorias como profesional Contra Ken Sigurani Tras esto, se enfrenta de nuevo Contra Oscar de la Hoya En una pelea durísima El castigado cuerpo de Chávez De 36 años Destruido por las sustancias Dice basta Y la pelea se detiene Antes de empezar el noveno asalto Tras esta nueva derrota Todavía continuaría peleando 6 años más Alternando victorias y derrotas Quizá la más significativa La que sufre contra Contra Acostia Quizá la más significativa La que sufre contra Acostia En su último intento De volver a ser campeón mundial Chávez Finalmente en el año 2005 Julio César Chávez Se retira definitivamente De los cuadriláteros Durante sus 25 años Como profesional Acumuló un récord De leyenda 107 victorias De las cuales 85 caos Y solo 6 derrotas Con 101 victorias puras Se posiciona en el número 1 De la lista de boxeo Muy por encima De Mohamed Ali Sus logros deportivos Son una barbaridad A día de hoy Tiene 6 campeonatos del mundo En 3 categorías De peso diferentes Es el boxeador Que más veces ha peleado Por el título mundial De hecho Su récord Si solo contamos Las peleas por el título Es de 31-4-2 Es el segundo boxeador Con más caos En peleas por el título Con 21 Solo por detrás De Joe Luis Con 23 Y esto me parece Todavía más impresionante Teniendo en cuenta su peso Tiene el récord De defensas De un título mundial Con 29 Es reconocido De forma unánime Como el mejor boxeador De la historia de México Y uno de los mejores De la historia Boxeadores de la talla De Floyd Mayweather Lo incluyen En su top 5 histórico Al igual que Tyson O el mismo de la olla Un boxeador de leyenda Al que solo pudieron Derrotar sus adicciones En el 2009 Fue ingresado a la fuerza En un centro de rehabilitación Por su esposa Y sus hijos En el que supuso Su combate Más complicado Afortunadamente A día de hoy Asegura que está limpio Desde entonces Administra dos clínicas De rehabilitación Una en Tijuana Y otra en Culiacán Ofrece asistencia A personas con problemas De adicciones A través de la fundación Julio César Chávez E incluso se ha animado A realizar alguna pelea De exhibición Mostrando un gran estado De forma A sus 58 años Este ha sido El ascenso y caída Del gran Julio César Chávez Si has llegado hasta aquí Dime qué otra historia Deberíamos hacer Y nos vemos en el próximo Gracias por estar ahí, gente Don't let me know No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!